Por los que no se encuentran en Baja California, que a su vez también están ocasionando estos problemas tan fuertes que tenemos, porque el problema que tenemos en Baja California, lo repito, no es un problema local, es un problema que tiene que ver sobre todo con el trasiego de drogas, que en cantidades importantes nos llega a Baja California. Y eso ocasiona, o está ocasionando este tipo de asuntos, de homicidios que estamos viendo. Por el trasiego, por el trasiego, pero también por la lucha, por la venta y por la lucha en materia de narcomenudeo. Así es de que está muy claro el problema y estamos todos nosotros ateniéndolo, pero ese es un tema que debe ser atendido por autoridades locales, todas, todos nosotros, obviamente con la participación de la sociedad, pero también por autoridades locales.